Continuamos en Noticias Generación News, una noticia que me imagino que sigue manchando. La imagen de la iglesia católica es que una persona de alto rango se le probó ya la culpabilidad mientras la iglesia está tratando de limpiar toda esa imagen. Un cardenal también fue expulsado. Carlos, ¿cómo va a terminar todo esto? Yo sé que tú has analizado varias veces la situación en Pensilvania, específicamente con la iglesia. ¿Cómo va a terminar todo esto? Mirándolo también desde el punto de vista de los que siguen teniendo fe en Cristo. Bueno, el problema no es que tienen fe en Cristo. La fe en Cristo no cambia. El problema es la fe en los hombres. La fe que ha tenido mucho católico en los judas y en el mismo papa, en los mismos papas que han incluido esto. Ese es el problema. La fe en Cristo no es ningún problema. Aparte, aquí lo que hay, el último que ha traído es el número 3 de la iglesia católica. O sea, después del segundo en mando, el próximo que le sigue, así de cerquita. Uno, y esos tres me imagino que tienen que en algún momento haber sostenido varias reuniones todos juntos. ¿Poderoso caballero don Dinero en la iglesia, Carlos? Nosotros tenemos en Estados Unidos, diócesis, que están a punto de la quiebra o se han declarado en quiebra como resultado de las demandas. Si todo este aspecto que está dirimido esta semana en el Vaticano y todos los casos de los cuales se han hablado y todos los casos llegan a corte y se asignan daños y pecados, ¿quién los va a pagar? Le toca a la iglesia, ¿no? Digo, a las ofrendas. Bueno, vamos a ver. ¿La iglesia de qué consiste? ¿De la totalidad de la iglesia o consiste solamente del obispado con su peregría? Bueno, se supone que sea la totalidad de la iglesia porque no... Espérate, espérate, se supone, espérate, espérate. Espérate, lo que tú quieres decir es que es posible que venga una persona que gane un caso en corte y le ponga un interdicto, un attachment a la capilla Fistina, que es propiedad de la iglesia, para asegurar el pago. Claro, porque para asegurar el pago, cuando no hay dinero, entran las propiedades también. Precisamente de eso es lo que estamos hablando, Ray. Esto no es cáscara de coco. Oye, Carlos, ¿tú te imaginas la capilla Fistina ahí, metida ahí, la catedral de Toledo? Ray, estás hablando de las cosas más espectaculares del mundo. Exacto. Así que, ahora entonces, aquí en Puerto Rico se dirime un caso muy particular, parecido a esto, que es si los maestros de la Academia Perpetuo Soporte tienen derecho a recobrar las aportaciones que ellos hicieron de los bienes de la iglesia de Puerto Rico, o solamente de los bienes del Obispado de San Juan. Eso está ahora mismo en Puerto Rico. Mira con lo que te hacéis, con lo de la capilla Fistina. Claro, que no es lo mismo cuando uno piensa en las cuentas de banco, a pensar en la capilla Fistina, a que venga en la iglesia esta en New York, la de San Patrick, y que venga un juez y diga, bueno, ponla en venta porque con lo que salga de ahí tienes que pagar. Tienes que pagar. Por ejemplo, ya el alzobispo de San Juan ya puso en venta su casa, el obispado en el viejo, el edificio al lado del obispado en el viejo San Juan, que es donde está una universidad, Instituto de Estudio del Caribe, que es de la iglesia. Lo ha puesto en venta porque tiene que venderlo para hacer estos pagos. Vamos a ver si con lo que consiga que le den por eso, con eso puede saldar la deuda. Yo duro que pueda saldar la deuda. Y si no la puede saldar, entonces tiene que entrar las otras propiedades. Eso es correcto. Y en esas otras propiedades la iglesia católica tiene que sacar sus manos, porque si no saca sus manos, la demanda podría ir contra Roma. Ahora, si yo fuera maduro, lo que haría sería que le dijera, bueno, sí, cómo no. Yo les doy a ustedes, como los que están protestando aquí con los maestros del Perpetuo Socorro, yo les voy a dar a ustedes los edificios del Perpetuo Socorro. Ok, aquí lo tienen. Quédense con eso, eso es tuyo. Pero en el otro caso, en el otro caso que estamos hablando de su mano, ¿es serio? Sí, es verdad, es verdad. ¿Cuáles son las propiedades que van a responder? ¿Cuáles son las propiedades que van a responder por todas estas acupaciones? Así es. Ay, mi madre. Bueno, vamos a ver entonces en qué termina todo esto. Carlos, una última noticia que quiero preguntarte. Parece que las medidas socialistas dentro del Partido Demócrata están avanzando porque Bernie Sanders ha salido a su campaña con el lado derecho. De hecho, dicen que hay alguien que está proponiendo mil dólares para cada ciudadano americano. También ahora están proponiendo que los hispanos, que han sido, eso lo dijo creo que la Ocasio, que los hispanos, no los hispanos, ella fue la que dijo que los hispanos. Están proponiendo ahí que los negros y los indios que han sufrido desplazamientos se les sea compensado con dinero por daños. Y ella dijo que hay que incluir a los hispanos. Entonces, de momento estamos como que... Y los que no fuimos para Nueva York, que fue por ricos. Eso me imagino que los incluirán también porque tuvieron que ser desplazados, fueron desplazados de su territorio. No, si seguimos así tenemos que ir atrás a demandar a los españoles y los españoles a los kurdos y a los moros y a los... O sea, por ahí y para allá, todo el mundo. Mira, Ray, estas son situaciones en las cuales uno lo entiende. Es parte de todo un ambiente. Pero esto no son más que propuestas para llegar a ser candidato. Ok. Sí, como que aquí estoy pensando en el pueblo. Tú te tiras al extremo para llegar a ser candidato. Y una vez tú eres candidato, te vuelves al centro. Interesante eso. Bueno, vamos a ver en qué termina todo esto. Pero Bernie Sander, ¿cómo lo ves? Fue un viejo igual que yo, más simpático. No digas eso. Tú eres simpático, Carlos, tú eres simpático. Pues por lo menos más flaco que yo. Ok, bueno. Ahora sí, Carlos, muchas gracias por tu análisis. Que la pases bien. Muchas gracias a ti, como siempre. Claro que sí. Ahí estaba Carlos Chardón en vivo con nosotros aquí en Noticias Generación News. Recordándoles a todos ustedes que estamos en vivo a través de toda nuestra plataforma. Mire, encienda la campanita. Los que nos ven en YouTube, encienda la campanita de YouTube. Suscríbete al canal de Ray Cruz Santiago. Suscríbete a mi canal en Facebook. También dale like a nuestra página. Dale seguir a nuestra página. Continuamos en breve con más aquí en Noticias Generación News.